¿Qué hondis? Bueno... Me dejé de decir bueno La cosa es así, ayer y hoy Puse mis historias de Instagram Que me manden preguntas Incómodas para contestar Así que voy a estar Respondiendo un par de esas Realmente les recomiendo que se quedan Hasta el final, porque Me mandan como 87 veces Una pregunta y es la última que voy a contestar Claramente Porque va a ser la más polémica ¿Cuántas veces te enamoraste postar? ¿Usas Tinder? Sí ¿Ser youtuber garpa? ¿Alguna vez te agarraron castigándote? ¿Tu peor beso? ¿Santa Rosa 2017? ¿Tu peor beso? ¿Tu mejor beso? ¿Ultra Retro 2019? Sexto con o sin música Con Mi primera vez A los 19 ¿Me das en la ducha mientras te bañas? No No Si tuvieras que matar a una de tus perras Si o si ¿A cuál? ¿Ina? ¿Ina? Ahí está Cosa más bizarra que hayas hecho solo? Meterme en bolas a la pileta ¿Alguna vez usaste a alguien para olvidarte de otra persona? ¿Alguna vez usaste a alguien para olvidarte de otra persona? ¿Y si alguna vez lloré por alguien? Sí, también ¿Vladimiro Duchaja? Duchaja ¿Peor experiencia sexual? La primera ¿Actriz porno preferida? ¿Actriz porno preferida? ¿Actriz porno preferida? ¿Por quién romperías la cuarentena? Por una caja de alfajores ¿Harías un trío? Sí ¿Se te empañan los dientes cuando chapas? No ¿Te los sacas para agarchar? Sí ¿Tenés o tuviste novia? Sí Esta la tengo que leer Eh En una supuesta situación que tengas diarrea y bueno, te manchas y está la flie de tu novia ¿Cómo sería tu reacción? Iría a cagar a la casa de la chica que me gusta, conste que tenés diarrea Y sí Sí, necesito sí Miren, un video de sus preguntas Porque son todas iguales Promedio de pajas en la cuarentena No las conté ¿Te hiciste caca ya de grande? No ¿Haces pis sentado o parado? Y sentado Porque así hace pis Messi ¿Qué es lo último que buscate en YouTube? ¿Cómo ser youtuber en 10 pasos? Con fotos ¿Cuántas veces fuiste rechazado? Nunca ¿El toro de la intro es por gorreado? Sí ¿Te gusta que te caen en el pecho? No Es mejor en la boca ¿Qué es lo más bizarro que hiciste? Cantar en bolas por toda la casa ¿Arriba o abajo? Abajo mil veces ¿Sexo en la primer cita? No Y bueno Ahora la pregunta más importante Suponiendo que hay dos sillas Y en una hay una torta Y en otra hay una pija ¿En cuál te sentás y cuál te comes? Las dos me como La verdad intenté contestar la mayoría de preguntas que me mandaron Espero que tu pregunta aparezca en este video Le quiero mandar un saludo muy especial a Santi Piloni que se puso le 10 tirando 15.000 preguntas Y Suscribite Dale like Y nos vemos en el próximo Chau 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 Chau